qué tal qué tal amigos bienvenidos nuevamente una vez más a este su canal de trucking y espero que esté escuchando bien tengo ruido en la parte de atrás aquí en la de mis espaldas está un refrigerador ahí prendido ya lo pueden ver pero bueno señores lo que nos trae el día de hoy a este vídeo es nada más y nada menos que se llegó el tiempo de hacer la limpieza de las terminales de las baterías aquí está en la terminal ya limpiecita hacemos ya tenemos aquí ahora todavía trabajando con las terminales hay un líquido que venden algunos este supermercados tiendas walmart refaccionarias para limpiar este tipo de terminales me gusta limpiarlas y lo aparte de darles una una pulida con éste con un cepillo de metal que dicen eso como éste lo que es la batería y la batería esa parte de la terminal ya la ya la limpiamos ya las ponemos todas se les revisa el nivel del agua en este caso estaban algunas ya bastante secas por lo que pues vamos a tener que ver si conseguimos el ácido voy a verificar si aún tenemos todavía la garantía esta parte viene supuestamente las compré en enero del dos mil dos verificar si puede si esa fue la compra para ver si tenemos todavía garantía que yo creo que sí simplemente la vamos a ir a cambiar que se me pongan completamente de nuevo ahí viene 12 meses de cambio pero si no si no tenemos todavía garantía pues lo que voy a venir haciendo es que le voy a comprar ácido y se lo voy a rellenar todas las terminales señores hay que limpiarlas bien normalmente esto yo lo hago antes y después de el invierno que es cuando se llena mucho de sarro por la sal que hay en la carretera podemos ver ahí este como vienen normalmente las terminales así están como estaban ahorita antes de empiezan a limpiar así está falta todavía limpiar estas terminales vean ustedes cuantos arro hay si estaban haciendo contacto pero pues así que digamos un super contacto pues tampoco no es una gran cosa no es que más vale de esto de esto tenemos que convertirlo así que quedan completamente limpias brillositas así bonitas como les comento ese ácido que se queda ahí en esa parte de ahí ese residual hay este líquidos que lo pueden limpiar es que bueno señores vamos a continuar limpiando las terminales bien señores bueno pues ya tenemos ya todo listo ya nos echamos a calar ya aprendió muy bien nos echaron la mano aquí la gente de NOV muchas gracias a la gente de NOV por alivianarnos con el GLOBSTAM la verdad muy amables muy rápido muy eficientes estoy en un GLOBST acá por el lado de San Luis Mitsubias es que bueno muchas muchas gracias a la gente de NOV por haberme echado la mano con el el arrancador para que para que encendiera el camión ya tenemos las pilas ya bien conectadas todo bien pulido ahí podemos ver las terminales con estas baterías si no pues de hablar vamos a tener que comprar otras posiblemente funcionen con un ligero rellenado de ácido pero bueno pues necesitaremos ver a ver que como nos va con eso por lo pronto pues a darle señores espero les haya gustado este vídeo y pues ya saben como siempre un like y suscribirse señores recomendar el vídeo compartir nos vemos en la próxima